Ayúdame, Señor, para que te pueda cuidar en el enfermo, en el desposeído, en el que tiene hambre, en el que está encarcelado. ¡Aleluya! Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio. Y quiero compartirte con muchísimo gozo y esperanza las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, domingo 24 de diciembre. Además, estamos muy emocionados porque hoy es Nochebuena y mañana Navidad pediremos hoy por todas las familias para que vivan una Nochebuena llena de amor, de cariño, de abrazos, pero sobre todo de esperanza en el Niñito Jesús. Escriban por favor el nombre de su familia en los comentarios. ¡Amén! Y bueno, pues ahora sí, vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Primera lectura del segundo libro del profeta Samuel. Tan pronto como el rey David se instaló en su palacio y el rey le concedió descansar de todos los enemigos que lo rodeaban, el rey dijo al profeta Naatán, ¿Te has dado cuenta de que yo vivo en una mansión de cedro mientras el arca de Dios sigue alojada en una tienda de campaña? Natán le respondió, ¡Anda y haz todo lo que te dicte el corazón, porque el Señor está contigo! Aquella misma noche habló el Señor a Natán y le dijo, ¡Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto! ¿Piensas que vas a ser tú el que me construya una casa para que yo habite en ella? Yo te saqué de los apriscos, de andar tras las ovejas, para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todo lo que emprendas, acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Le asignaré un lugar a mi pueblo Israel, lo plantaré allí para que habite en su propia tierra. Vivirá tranquilo y sus enemigos ya no lo oprimirán más como lo ha venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Y a ti David, te haré descansar de todos tus enemigos. Además, yo el Señor, te hago saber que te daré una dinastía y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu Hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino para mi único Hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí y tu trono será estable eternamente. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número 88. Cantemos juntos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho, mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. Todos, proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Un juramento hice a David mi servidor. Una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Todos, proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Él me podrá decir, tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. Yo jamás le retiraré mi amor, ni violaré el juramento que le hice. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, aquel que puede darles fuerzas para cumplir el evangelio que yo he proclamado, predicando a Cristo conforme a la revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos y que ahora, en cumplimiento del designio eterno de Dios, ha quedado manifestado por las Sagradas Escrituras para atraer a todas las naciones a la obediencia de la fe al único Dios, infinitamente sabio. Démosle gloria por Jesucristo para siempre. Amén. ¡Aleluya, aleluya! Yo soy la esclava del Señor. Que se cumpla en mí lo que me has dicho. ¡Aleluya, aleluya! Que el Señor Jesús esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un varón del estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo, No temas María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿Cómo podrá hacer esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, Yo soy la esclava del Señor. Cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido Feligrés Digital, antes que nada déjame decirte, Feliz Nochebuena y Feliz Navidad. Que tengas una noche hermosa, llena de alegría, llena de entusiasmo, rodeado de familiares, amigos y seres que te quieran muchísimo. Te mando un gran abrazo, pero sobre todo, la bendición del Niñito Jesús. Soy parte de tu familia. Así es que cuando estés dando abrazos, acuérdate también de mandarle un abrazo al Padre Sergio. Muchísimas gracias y que Dios te bendizca. Y bueno, ahora sí, querido hermano y hermana, quiero compartirte una anécdota. En alguna parroquia, justamente un día como hoy de Nochebuena, el párroco estaba muy emocionado. Había preparado la Navidad desde que empezó el Adviento. Sabía que en su parroquia había una situación muy difícil. Todos eran católicos, pero lamentablemente no siempre iban a la Santa Misa. Desde que él llegó, la iglesia se llenaba con unas 20 o 15 personas porque los demás simplemente no asistían. Para él era una dicha que aunque fuera 15 o 20 personas, fueran a la Santa Misa. El sacerdote todos los días oficiaba la Santa Misa, a veces solamente entre semana, con una persona, pero no le importaba. Él ofrecía la Eucaristía por su pueblo. Le pedía a Dios, cuida a mi pueblo, ayúdalos por favor, que todos en mi parroquia vivan contentos y que no les falte casa, vestido y sustento. Cuando empezó a organizar la Navidad, él comenzó a invitar a las personas. Les decía, vengan el 24, voy a hacer la Santa Misa por todos ustedes y al final voy a compartir un poquito de ponche con ustedes porque yo no tengo familia, ustedes son mi familia y vivamos la mejor fiesta que es la Santa Eucaristía. El sacerdote había arreglado la iglesia desde temprano de una manera muy hermosa. Por fin llegó la tarde y cuando iba a empezar la Santa Misa, se puso muy nervioso porque no había personas. No llegaba nadie cinco minutos antes. Justamente comenzando la celebración, todavía no llegaba casi nadie, solamente cinco personas. Él antes de comenzar les preguntó, ¿y ustedes saben qué es lo que ha pasado con los demás? Y ellos dijeron, padre, seguramente están en las compras, están ocupados preparando la cena de Navidad. El sacerdote se puso muy triste porque por dentro pensaba, si lo más importante no es la cena de Navidad, lo más importante es la Santa Misa. Como sea, no mostró su tristeza, aunque las personas que fueron sí notaban que tenía carita triste. El sacerdote comenzó la Eucaristía y estas cinco personas, iluminadas por el Espíritu Santo, comenzaron a mandar mensajes por WhatsApp a todos los demás. Les decían, venga a la misa, te pido que vengas a misa. Le dijeron sobre todo a su familia directa, a sus sobrinos, a sus nietos, a sus hermanos, a sus padres. El sacerdote, justamente, antes de comenzar a leer el Evangelio, se quedó impresionadísimo porque una ola de personas estaban acercándose. Imagínate, querido hermano y hermana, aquel sacerdote que pensaba que iba a hacer la Santa Misa solamente con cinco personas en la Nochebuena, quedó sorprendido de ver cómo llegaban las familias. El sacerdote inmediatamente se puso muy contento y le daba gracias a Dios. Hizo la misa más bonita de su vida y quedó muy agradecido y les decía, gracias por no dejar al Niñito Jesús solo durante esta Nochebuena. Terminaron la Eucaristía y eran, no podía creerlo el sacerdote, más de 200 personas. La iglesia, por primera vez en meses, estaba llena, no podía creer en el milagro de la Navidad. Arrullaron al divino Niño Jesús y todos quedaron muy contentos. El sacerdote, con una lágrima en los ojos, les dio las gracias a todos y les dio la bendición para que se fueran a su casa. Pero entonces, no faltaron las familias que le dijeron, Padre, véngase con nosotros, vivamos juntos la Navidad. El sacerdote había preparado solamente un poco de avena y un poco de pan para cenar. Pero ahora, que lo estaban invitando a sus casas, ahora con la emoción de que por fin se había llenado la iglesia de Dios, aceptó la invitación y fue a una familia donde vivió la Navidad más bonita de todas porque su iglesia se había llenado esa Navidad y una familia lo había invitado a cenar. Desde aquel día, la iglesia permaneció llena porque la comunidad entendió que todos son familia y en el centro está el niñito Jesús. Amén. Feliz Navidad para todos ustedes, queridos feligreses digitales, que Dios me los bendizca y ahora permítanme darles la bendición. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda y permanezca contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te llene de bendiciones, que el Señor te llene de amor, pero sobre todo, que el Señor te conceda la presencia del niñito Jesús. Amén. Amén. Nos despedimos diciéndole a Madre María, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Feliz Navidad! Gracias de todo corazón querido Feligrés Digital por haberme acompañado en esta videoreflexión. No se te olvide que todos los días le pido a nuestro Señor en la cruz por ti, ¿verdad? Te pido que tú también reces por un servidor y nos despedimos diciendo esta bella oración. Querida y tierna Madre mía María, ampárame, cuida de mi inteligencia, de mi corazón, de mis sentidos, para que nunca cometa el pecado, santifica mis pensamientos, afectos, palabras y acciones para que pueda agradarte a ti y a Jesús y Dios mío. Jesús y María denme su santa bendición. Amén. No se les olvide regalarme un me gusta, que Dios se los pague y que el Señor me los bendizca a todos ustedes. Amén.